¡Suscríbete al canal! No sé lo que soy Un loco enfrente de su televisión Pulsando el mando de la desolación Y dame tres días que me hagan cambiar Ser lo que siento Lleva su tiempo Dejar que la vida nos vuelva a juntar Pararla en un momento Y que nada me separe de ti